El siguiente tema, busca otro amor porque luego viene el asesino Algo así norteño, alegre, dice así Dos, tres Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rizo No te castiguen Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te salga de pobre Y no te encuentres a un borracho como yo ¡Claro que sí, Virgo! ¡Puro Monterrey! ¡Cabetes! ¡Eguinares! Aunque borracho Pero sí, supe quererte Ese es mi orgullo Mi deseo Mi deseos de entreverte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Eso sí, señores Esto fue Busca otro amor Vamos a continuar invitando aquí a toda la raza Que le siga pasando